¡Uhh! ¡Uhh! ¡Era gran! ¡Se puede ganar de todo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Y la pata! ¡Va pata de sí! ¡Voy, amigo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Y si! ¡Una atapa! ¡Para en la vacina! ¡Para en la vacina! ¡Voy, amigo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ha! ¡Aaaa! ¡Manece! ¡Aa! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Draven! ¡Draven! ¡Eto na! ¡Las play! ¡Balas a 1,000! ¡Pesos! ¡Ena! ¡Uy! 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 ¡Pu! 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 ¡Ayan! ¡Pu! un momento a tu putumias ventas no comas por los la venta la venta la venta ay ay do ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Difensa! ¡Gracias! ¡Lapit! ¡Lapit! ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Losy! ¡Gracias! ¡Papatay! ¡Gracias por ver el video!